Y el jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad del Coronel Francisco Vargas se ha pronunciado y anunciado el plan del Año Nuevo Seguro, un tema bastante importante además en medio de esta realidad en la que estamos viviendo. ¿Usted quiere conocer de qué se trata? Pues esté muy atento a la siguiente nota informativa. Es bueno advertir a la población, señores padres de familia, hermanos mayores, que ellos controlen a sus hijos, a sus hermanos, de que eviten manejar un vehículo en estado de ebriedad. Vamos a ser muy estrictos. Fue enfático. El jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad, el Coronel Francisco Vargas Andonaire, advirtió que los agentes del orden estarán atentos para intervenir si algún ciudadano conduce en estado de ebriedad durante las fiestas de fin de año. Hay muchas maneras de alegrarse, pero no de tomar alcohol, señores. Vayan con su familia, diviértanse, pero no tomar alcohol y con la gravanza que van a manejar a esta zona de la madrugada y ahí vienen los accidentes. Va a haber cinco o seis controles de alcoholemia con la fiscalía. Evítense de manejar vehículos en estado etílico, por favor. El Coronel Vargas también aseguró que habrá un control policial intensivo en el balneario de Huanchaco, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito y otros incidentes que puedan ocurrir. Y vamos a hacer operativos desde el día 31 hasta la madrugada, 6 de la mañana, y continúa el día primero con otro grupo de servicio. O sea, el servicio va a ser constante y va a haber diversas autoridades patrullando toda la ciudad de Trujillo. Va a haber un patrullaje agresivo, constante, que va a estar bajo mi mando, bajo también la dirección de la prefecta. El jefe de la Tercera Macro Región Policial precisó que durante fiestas de fin de año habrá más de 3.500 policías en las diferentes provincias para mantener el orden. Acá tenemos las unidades especializadas. En la ciudad de Trujillo, un promedio de 1.800 efectivos que se van a desplegar. Y a nivel de la región de la libertad, un promedio de 3.500 efectivos que van a estar guiándonos al servicio. La autoridad aclaró que el trabajo preventivo de seguridad ciudadana no solo es responsabilidad de la Policía Nacional, sino también de las autoridades distritales y provinciales que deben unirse para combatir a la delincuencia. Buenas tardes, que me siento un poco defraudado. Esto no puede estar pasando en Trujillo, señores. En lugar de que Trujillo o sus autoridades trabajen de una manera conjunta. Pero cuando ya pasa el problema, ¿qué hace el coronel Várquez? Y ustedes no saben, ¿qué hace el coronel Várquez? Porque uno pregunta también, ¿qué hacen las demás autoridades? ¿Se han puesto a pensar, señores? ¿Qué bonito sería si acá en Trujillo hubieran 100 patrulleros patrullando con seguridad ciudadana, con su policía? Ahorita yo tengo nada más 8 patrulleros de poder de emergencia. Las motos. Con lo poco que tengo, estamos trabajando, señores. Estas declaraciones no le gustaron para nada al sentenciado alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien no quiso sostener ninguna reunión con el coronel Francisco Várquez, a pesar de los altos índices de delincuencia en la provincia de Trujillo. ¿No? No, ahí nomás, ahí está. La gente viene. Aquí está, jefe de seguridad ciudadana. A la prensa yo no la llamo. Ah, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo qué? Solo venido. ¿Yo he venido solo, pues? Ya está recibido. ¿Yo he venido solo? He venido solo. ¿Yo he venido solo? Ahí está. ¿Qué ha venido solo, pasemos y lo tenemos? No, solo, no. ¿Qué corrió? Ahí está el gerente de seguridad ciudadana. El coronel Vargas precisó que aún no sabe su permanencia a cargo de la Policía Nacional en la Región La Libertad, pero aseguró que continuará trabajando para combatir el crimen. Bien, amigos, hemos puesto punto final a la primera hora en la jornada informativa.